A estos jóvenes no les correspondió viajar más de mil kilómetros para proclamar el triunfo definitivo de la revolución cubana en enero del 59. Tampoco sufrir los horrores de la dictadura, pelear en la clandestinidad o derrocar al régimen de Fulgencio Batista. A ellos les tocó vivir un tiempo diferente, una etapa donde la mejor forma de preservar la independencia es no olvidar la historia. Por eso, 60 años después, honraron la caravana de la victoria reeditando su trayecto. Como los rebeldes de aquella gesta, los caravanistas de este siglo arribaron a Olguín por el municipio de Cacocún, donde Jelqui Ricardo del Toro, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia, recibió la enseña nacional en representación de todos los olguineros. De suelo cacopumense se dirigieron hacia la comunidad Oscar Lucero Moya, donde las nuevas generaciones ratificaron su compromiso con la continuidad de la obra revolucionaria y la preservación de las conquistas alcanzadas. En el acto de conmemoración, Adolfo Becdad y Herrera, combatiente de la lucha clandestina, rememoró su participación junto a Fidel Castro Ruz en el recorrido que hace 60 años trazó el camino hacia la victoria definitiva. Desde Olguín, Bernardo Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.